Hola espectadores de Guionista de Medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Sabanc chocó contra el obstáculo. Handercel, quien supuestamente abandonó su carrera, borró todo lo relacionado con la actuación. Handercel, quien ha sido blanco de constantes críticas por su actuación como actriz, esta vez dejó su huella en la agenda con un reclamo que nunca antes habías escuchado. Incluso se rumoreó que la familia de su novio Jaacan Sabanc influyó en esta decisión del joven actor, de quien se afirmó que se había alejado de la actuación. Handercel, que nunca ha salido de nuestra agenda desde el día en que entró en nuestras vidas, se hace un nombre tanto con su actuación como con sus publicaciones en las redes sociales. Ercel tomó una decisión radical y se tiñó el cabello castaño de rojo, y mucha gente habló del cambio en su estilo. El joven actor, que fue duramente criticado por su actuación, recientemente levantó la bandera de rebelión y dijo, déjame ir un poco. En una declaración a la revista, Ercel dijo, soy objeto de ataques en todos los aspectos, tanto en mi actuación como en mi vida privada. Tampoco sé el motivo de esto. Estoy tan cansado de esto ahora. No puedo decir que estos temas sean muy agotadores. Esto me pone muy triste. ¿Por qué yo cuando hay tantos temas? Soy una persona muy privada. Las palabras déjame ir un rato llamaron la atención. Ella aparece frecuentemente en nuestra agenda por su historia de amor con Hakan Sabank, el hijo de la familia Sabank, una de las familias más ricas de Turquía. Hakan Sabank, que se enamoró de Ercel y llamó la atención de todos con su carisma, es alguien a quien no le gustan las cámaras ni los reporteros desde el día que nos conocimos. También nos topamos con momentos en los que la socialité se enojó cuando nos topamos con sus discusiones con los periodistas. Se ha hecho una nueva afirmación sobre la joven actriz, que estaba en una auténtica historia de amor con Hakan Sabank, una de las figuras notables de la sociedad, y se fueron juntos de vacaciones a Bali. Hand, de quien se rumoreaba que se alejaría de la industria de la actuación por un tiempo, eliminó la frase actor de su biografía en su cuenta de Instagram, lo que rápidamente fortaleció las acusaciones. En el perfil de una página de una revista, compartió el mensaje de que Ercel y Sabank, quienes supuestamente habían borrado su pasado al eliminar todas sus publicaciones sobre los personajes que interpretó y la serie de televisión que protagonizó, fueron vistos en la industria. Se dijo que Ercel, de quien se pensaba que había puesto fin a su carrera como actor, abriría un taller de arte y tomó medidas al respecto. La novia irá con la familia Sabank. La pregunta que me viene a la mente después de los movimientos consecutivos de Handerceles, la expulsaron de Sabanklar, sucedió. Por supuesto, todo esto son afirmaciones. A ver si Handercel se pronuncia al respecto. Esperaremos y veremos. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.